Bueno, bueno, bueno. ¡Buf! ¡Vaya subidón, vaya subidón! ¡Vaya subidón y vaya sensaciones que transmite, eh! Sí, sí, total. Te quedas todo loco, como dice mi barrio. Me ha encantado. Creo que era el mejor preludio para Pedro Jiménez, casi, ¿no? Joder, sí, regalo. Regalado, tío, eh. Mi sueño está... Precedido por Isabel Lodiego, del que soy súper fan. Creo que somos todos ya... Desde hoy a todos, sí, sí. Sí, ha sido el descubrimiento, ¿no? Yo no lo conocía tampoco y ha sido como un... El disco entero lo tenéis en Mac, está disponible, lo hemos compartido antes y es un viaje estupendo que os recomendamos. Y los vídeos también, los vídeos de... que acompañan algunos de los temas son bastante guay. Sí. Los que están en bancas, ¿verdad? Que también se pueden como ver ahí. Sí, están muy guapos, tío. Joder. Sí, sí. Bueno, pues aquí estamos. Bueno, estamos aquí. Habéis visto la cabecera esta que luego me he dado cuenta que tiene un punto narrativo de, bueno, ¿y ahora qué, no? Y ahora qué toca. Pero la idea de esta nueva cabecera y esta nueva sección es el residuo de la debacle de la mesa redonda del otro día y de nuestro estrepitoso fracaso al intentar juntar a tanta gente. Así que hemos decidido, como ya os comentamos, desmenuzar la mesa redonda en intervenciones individuales de cada uno de nuestros presuntos invitados y hemos empezado con Pedro por casi que porque es como de la familia ya, ¿no? Y queríamos usarlo como conojillo de indias para, bueno, para hablar un poco de todo esto que está pasando, de lo que ya está pasando y del presente en el que estamos y que ya no es ni futuro casi, de toda esta situación de lo cultural ante este nuevo escenario. Esta mañana hemos cruzado algunos whatsapps con Pedro. Cada uno iba con sus propias coordenadas pero a mí me ha llegado un momento en que me ha dicho Pedro, dice, ok, yo quiero hablar de responsabilidad de lo público. He dicho, y ahí hemos dejado el... Yo le he dicho que a mí me encantaba la idea y que adelante. No, bueno, yo la verdad es que hubiera estado guay poder contrastar ideas con quien está ahora más en la organización de eventos, ¿no? Yo, como sabéis, he estado durante muchos años detrás de un festival como CEMOS 98 donde no solo programamos, no era un festival solo de música, pero sí que intentábamos sobre todo explorar la idea de las narrativas y los formatos, ¿no? Y es algo que nos sigue como teniendo ahí muy presente aunque no organizemos ahora un festival pero en cualquier otro evento que estamos o que participamos siempre las metodologías las formas de hacer y tal están como como presentes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también un poco son como dos reflexiones que yo quería lanzar el otro día y que era lo que te decía esta mañana de como yo tengo dos ideas preparadas y a partir de ahí tiramos, ¿no? Me he venido a hablar de mi libro Me he venido qué guay No, pero eran como dos cosas como muy como casi que son como preguntas que me hago pero en cierto modo quizás sean preguntas retóricas pero que sí me parece interesante contrastar que son por un lado es una idea que decía una amiga Carolina León hace tiempo sobre todo en los momentos post-15M ¿no? de lo que pasa no despasa ¿no? Es decir lo que nos pasa ya no no es algo que sea que se queda ahí encerrado y que parece que el futuro será otra cosa sino que lo que está pasando ahora yo creo que que ya nos ha cambiado y es que lo que ha pasado no ha pasado nunca ¿no? Es decir que lo que ha pasado es muy brutal yo en mi ámbito profesional me muevo en el ámbito de la cultura pero también mucho en el de en el de la educación y ya la educación a partir de septiembre no va a ser igual podemos pretender que la presencialidad siga haciendo el modelo 100% de la escuela pero no va a ser no va a ser porque puede volver a pasar algo como lo que ha pasado porque puede volver la no presencialidad porque puede la semipresencialidad entonces podemos quedarnos como reflexión un poco así como de a bote pronto podemos quedarnos en la idea de intentar que vuelva a lo de antes ¿no? y ahora aquí lo llevo a la gestión de eventos y a la cultura y tal o aprender que lo que hemos aprendido como decíais antes con Santi y todo ese tipo de cosas todo lo que ha pasado como sigue pasando ¿no? es decir evidentemente vivimos ahora en una nueva fase y parece que todos tenemos ganas de ir a los bares y a los centros comerciales pero no es así no es así entonces para nada para nada no es así para nada entonces los que hemos estado en este ámbito ¿no? en el ámbito ruido vírico no queremos que esto se acabe y nos da como parece que le queremos pedir a Pedro Sánchez que no se acabe el estado de alarma el zona cero la fase cero esa por favor no pasar de ahí claro pero yo creo que lo interesante está en eso ¿no? en saber cómo lo que ha ocurrido estos 60-70 días yo creo que cambia ya la gestión de eventos de este tipo ¿no? y luego la otra reflexión está en dónde está la responsabilidad de los públicos con esto que ha pasado ¿no? o sea la responsabilidad de los públicos me refiero en que en términos de derecho de acceso a la cultura siempre se ha hablado de el acceso como lo importante ¿no? es decir el acceso entendido como tener los espacios abiertos que sean más o menos baratos más o menos gratuitos que se programen cosas que todo el mundo y por ahí parecía que ya teníamos ¿no? es decir que ya con eso teníamos cubierto ese derecho de acceso ¿no? claro cuando la distancia entre el Iván o el centro del Carmen o el Reina Sofía o el Magba es la misma para mí que estoy en el viso del alcohol en Sevilla que a la vuestra que estáis en vuestras casas ya cambia la cosa ¿no? es decir y cito centros culturales de referencias como podrían ser salas de conciertos o lugares donde se hacen festivales o lo que sea ¿no? cuando ya la distancia es la misma porque tiene que estar mediada por lo digital todo eso cambia ¿no? pero la responsabilidad de lo público en el acceso ¿cuál es? tener abierto un centro programar un festival con público en tu patio maravilloso o que realmente los artistas generen los procesos y los proyectos que quieran ¿no? es decir dar acceso dar posibilidades de que eso ocurra entonces yo creo que ahí es donde para mí está la clave quiero decir muchos de los festivales con los que íbamos a poder compartir y hablar en la mesa redonda son festivales que tienen dinero público ¿no? son festivales que se financian con dinero público yo creo que ahí ahí no cabría no cabría la cancelación como opción entiendo que la cancelación de un artista que está programado que no puede venir a la ciudad porque hay medidas de tal siempre deberíamos buscar la forma de hacer herramientas o de potenciar herramientas como la que vosotros habéis levantado que es maravillosa ¿no? entonces si vosotros lo podéis haber hecho ahí es donde ahí es donde pongo digamos el punto ¿no? es decir que donde han estado esas personas funcionarias que que por suerte han seguido cobrando todos estos meses su sueldo pensando en esos otros canales no tiene por qué ese Twitch no tiene por qué ser más rápido sino lo que tú te refieres un poco es si hemos sido capaces de hacerlo nosotros tres tíos en una casa ¿no? esta gente que tiene más medios tiene subvenciones que no haya hecho nada lo que han hecho es quedarse parados muchos la verdad sí, sí claro sí, también hay muchos técnicos de sonido por ejemplo que están ahora parados y todo ese rollo claro yo solo conozco una institución cultural digamos de tamaño grande que realmente no se ha parado o que se ha reconsiderado que es el Teatro de la Abadía que directamente ha lanzado se lanzó se lanzó a la piscina a hacer teatro confinado ¿no? dentro de sus disciplinas y ha estado ahí investigando y tal la pregunta está en si instituciones culturales de cualquier comunidad autónoma o de cualquier ámbito no están esperando que vuelva a la normalidad es decir no están esperando que vuelva entonces a mí eso me parece preocupante por dos temas uno técnico y es que o se cambian las normas de ejecución presupuestaria y se puede gastar dinero de este año en 2021 o vamos mal porque no hay capacidad técnica ahora mismo en las instituciones públicas para gastar todo el dinero de 2020 con este parón que ha habido de tres meses o somos creativos y pensamos en que en que la gente no solo tiene por qué regalar sus streaming a Instagram ¿no? sino por lo que implica de usar y tirar ¿no? es decir yo creo que lo que generan procesos como la comunidad en torno a ruido vírico y Twitch y su desarrollo en torno a a un ámbito más de de la gamificación y todo ese tipo de cosas y lo bien que lo pasamos en el chat viene por por generar un espacio que es una comunidad que que tiene sus códigos que va aprendiendo que va permitiendo que acceda a otra gente y que además en vuestro caso para mí genera cosas que deberían seguir pasando ¿no? y es más capacidad de acceso es decir convocatorias abiertas procesos de selección donde cabe todo el mundo donde estamos capaces de escuchar hoy cosas tan brutales como las que venimos escuchando hasta ahora y lo que vendrá pero al mismo tiempo esa esa cosa que a mí lo que me falta ¿no? por no verlo todo de color de rosa lo que me falta es cómo monetizamos esto ¿no? o sea y no es una responsabilidad vuestra o sea pienso que no es una responsabilidad solo vuestra sino compartida entre todos yo creo claro pero ahí es donde veo que la institución es donde mira si no tenéis las ideas tenéis el dinero claro sí exacto sí 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 nunca pensé que defendería la institución pública en este momento pero por romper una especie de lanza es verdad que el problema principal en muchos de los casos y me remito a mi experiencia personal y sobre todo por ejemplo lo que se está haciendo en el centro del Carmen de Valencia la falta de inmediatez a la hora de dar respuesta responde a a una escultura una cultura institucional y burocrática absolutamente enorme imposible de movilizar en en dos tuits ¿no? pero claro eso es lo que venimos demandando desde la cultura de base desde siempre es decir la cultura de base tiene la capacidad de dar respuestas inmediatas a situaciones de emergencia y la cultura institucional debe estar ahí para darle ese cojín cuando lo necesite y yo creo que esa brecha es la que lamentablemente no se termina de cubrir porque al final terminas diciendo bueno vamos a sacar una partida de presupuestaria extraordinaria como se ha hecho por ejemplo en el centro del Carmen de Valencia y vamos a producir 100 producciones culturales a 1000 euros la pieza y lo vamos todavía no sabe qué va a pasar con esto y dices bueno y si esa institución detecta esos movimientos de inmediatez como el nuestro o como cualquier otro y rápidamente se pone se hace el proceso a la inversa es decir te pones te pone esas instituciones al servicio de eso sería para mí lo que uno de los cambios de paradigma que debería suceder a medio plazo en esto y sobre todo también a entender por ejemplo las ayudas en el caso de Valencia que normalmente suelen ser retroactivas que contemplen esta situación de emergencia es decir vamos a sacar unas líneas en las que detectaremos una serie de propuestas que se han estado haciendo a lo largo del tiempo de confinamiento y a toro pasado les damos un apoyo ni que fuera de esa manera no sé sí pero yo creo o sea yo veo súper loable lo que ha hecho el consorcio y el centro del Carmen me parece que que es una cosa sacar 100.000 euros para apoyar con 100 obras digitales y prácticamente fácil con fácil acceso y tal me parece una medida de emergencia guay la cosa es que no es o sea yo creo que la cuestión está en no solo la emergencia es decir la cosa de debatir con LED con Euphonic y tal es como lo ven ellos en el sentido de decir la cultura presencial tiene que seguir existiendo o sea no no entremos en una diatriba innecesaria sobre si lo digital sustituye a lo presencial no es complementario imposible vamos imposible es complementario y bueno y lo que vais a hacer con Numa Circuit me parece como como interesante ya ir probando ese tipo de cosas pero creo que la reflexión está también en dónde queda la nueva narrativa del del concierto por centrarnos un poco en lo que estamos hablando o sea acabamos de ver un concierto como el de como el de Isabel do Diego que evidentemente tiene un trabajo escénico brutal pero es que yo recuerdo como de lo más característico que decíais cuando mandabais la primera convocatoria de ruido vírico la recomendación de que dónde ubicar y cómo ubicarnos en el espacio para grabar el concierto fuera algo bien pensado y hemos visto grandes conciertos en casas de los artistas que no veríamos en un escenario que siempre es igual claro entonces son como son como nuevas dimensiones de lo que decía de lo que pasa no despasa en el sentido de de bueno es que tenemos que pensar en esos mix es decir tenemos que pensar en esta en esa cuestión de del mix a mí me parece interesante también como artista ya digamos como los volubles me parece súper interesante pensar en cuáles son las limitaciones del formato porque hasta ahora nunca no solemos pensar en las limitaciones del formato anterior ¿no? o sea en el momento pre-covid intentaba siempre que hubiera un buen sonido una buena pantalla en nuestro caso y hasta luego y hasta luego Lucas ¿no? pues ¿cuáles son las condiciones ahora? ¿no? es decir por ponerte casos que cosas que no vamos a hacer ¿no? pero si todo el mundo tiene que ir con mascarillas somos capaces de proyectar sobre las mascarillas si todo el mundo tiene que ir con un nivel de distancia tal podríamos poner telas de de hologramas en esas distancias que se generan si todos tenemos que estar sentados ¿no? es decir ¿qué implica eso? es decir me parece que de alguna manera trabajar o al menos a lo que a nosotros nos parece interesante es trabajar ¿no? ahora mismo parece que el estándar es esta cuadrícula de en este caso somos cuatro y pero si fuera cuando sois tres siempre tiene el mismo tamaño ¿no? ¿por qué? ¿por qué el formato digital se queda en todos el mismo tamaño? ¿podemos cambiar eso? ¿podemos repetir? y que y que ahora mi pantalla o sea mi cámara sea tres veces o supere las tres vuestras porque soy el que está hablando quiero decir hay una serie de narrativas que nos ha impuesto en este caso Discord o Twitch o lo que sea a las que podemos abrazar pero también podemos como artistas repensar ¿no? que es un poco la reflexión también en la que en la que los volubles estamos trabajando ¿no? y estamos trabajando con Raúl Cantizano en algunos proyectos así porque se nos han cancelado bolos internacionales pero hemos conseguido recuperarlos partiendo de la idea de decir oye vamos a hacer algo diferente ¿no? otra cosa y es la dimensión de la de la de la telepresencia de la telepresencia ¿no? es decir del directo de o sea quiero decir que son todo ese tipo de cuestiones que están ahí que vosotros habéis subvertido de manera muy interesante que son eso y ahora que leo a Tony lo que dice a Tony Algarra que las televisiones al sur claro televisiones yo tengo tengo una idea que bueno no la he lanzado por ahí pública o tenemos una idea pero joder la cantidad de discotecas que se van a quedar cerradas este verano ¿por qué no le pedimos a las televisiones públicas que programen a esos videojockeys con esos videojockeys en horarios de 3 de la mañana a 6 de la mañana en las televisiones públicas se le paga un fee a esos artistas y al mismo tiempo sabes que en tu canal de TDT vas a poder ver una sesión de tecno super potente es decir tenemos un canal ahí que es el de la televisión decíamos el otro día la de horas que está parado el canal parlamento que nos lo dejen claro es decir no habrán no habrán ahí un huequecito sí no es decir pero yo creo que ahí ahí el punto está en que hay una persona hay un programa en Canal Sur aquí en la televisión pública que es de conciertos y tal en una sala de conciertos que tiene un plató y la reflexión de antes del coronavirus y que ahora creo que es más potente es no podéis seguir no podéis seguir programando y haciendo esos conciertos sin pagar a la gente no eso tiene sentido claro sí eso es una televisión pública pagar un bolo de cualquier grupo el que sea me da igual pero pero hacerlo ahí es donde digo yo lo de la responsabilidad pública en el sentido de te da igual cuánta gente esté es decir como institución pública te da igual si ese concierto lo va a ver cinco personas o cien personas y te da igual porque si te riges por la dictadura de las cifras de público da igual ya le sale a cuenta el concierto porque es lo que siempre decimos en el mundo experimental 50 personas en el arte sonoro es un llenazo del 15 de 80 y 90 o sea si eso está financiado y hay un se trata y los derechos de los artistas como decía aquel el otro día están respetados es que es un win-win aparte del de que el horizonte de audiencia y aquella famosa frase que se llenan de esa palabra de la internacionalización que en las comunidades autónomas tanto se pregona ahí la tienes eso también es una cuestión a tener pero el problema yo creo que siempre es el problema este de las velocidades de las cosas a mí me resulta muy contradictorio que estemos haciendo esto de esta manera Jaume, Javi y yo consiguiendo una calidad muy decente y luego veas como los programas de televisión que ahora mismo están emitiendo en streaming porque no pueden ir a los platos lo están haciendo utilizando todavía los micrófonos internos del ordenador hay ahí también un problema de lo decía Jaume la expresión la de la liebre esa que se encuentra con las luces del coche y que se les ha llevado por delante todo el mundo y lo digital ya lo está repensando todo esto y luego otra cuestión que decías que me parecía súper interesante sobre el formato y por ejemplo en el caso yo llevo muchos días diciéndolo que me resulta absolutamente fascinante que en el mundo digital ultra acelerado de repente aparezca una cosa como el streaming donde precisamente lo que prima no es la velocidad sino la permanencia en antena es decir no es el ver el vídeo en un minuto y medio sino vamos a abrir el stream media hora antes porque la gente va a ir llegando a mí esto me tiene completamente me noqueó desde el primer día y dije ostras podemos estar haciendo emisiones de 4 y 5 horas de arte sonoro sin parar en concierto más de 2 bolos de 30 minutos en un espacio físico no se hace duro aquí en cambio estamos aquí desde las 3 hasta las 7 nosotros estamos muy liados pero los que nos estáis viendo estáis relajados y no se cansan entonces ahí hay cosas de formato que también me están para explorar es decir y no y creo que lo que quieres decir un poco también es la la idea esta de no entender todo esto como como un parche sino como algo que está para quedarse entiendo yo sí pero os decía antes lo de me he puesto esta camiseta porque en realidad es como esa campaña de las casetas van a matar la música es decir cuántas veces se ha matado la música con las diferentes revoluciones digitales cuando salió cuando salió el cd que iba a matar el vinilo cuando salió el mp3 que iba a matar el cd y etc 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 y Napster y Soulseek y Spotify y el P2P y todo eso y al final nos estamos comiendo el streaming música en streaming con poquísima calidad en el móvil pero ahí está la última novedad y la industria se reinventa y tal entonces yo creo que lo que lo únicamente lo que cambia es que no lo que cambia lo que debería ser siempre o lo que de alguna manera debería ser siempre es que los espacios que son de mediación y ahí es donde yo veo a los festivales es decir mediación en el sentido de que un eufónic se sitúa en un lugar muy concreto pero al mismo tiempo permite desarrollar para su comunidad más local una serie de propuestas ahora se ve amplificado a una comunidad que puede ser mayor es decir yo entiendo que eufónic seguirá queriendo llenar sus locales del mercado con sus propuestas más experimentales por supuesto yo me encantaría volver a actuar en eufónic pero a lo que me refiero es como el proceso que cambia es que ahora eufónic como elemento como festival mediador que sigue siendo válido debe ser la punta de lanza y que dice eufónic dice she makes noise o dice leves o dice debe ser el lugar donde genere este tipo de prácticas es decir no creo que que vosotros como ruido vírico lo hayáis hecho para ganarle terreno a ningún otro festival lo habéis hecho porque bueno ya lo contabais el otro día pero pero espero que siga para quedarse o sea que os quedéis porque de alguna manera vais a ser como el punto de referencia para una serie de proyectos que no han sido tan rápidos que no pasa nada por ser tan rápido y no pasa nada por copiar y por y por y por el rollo de de que de repensar y de reutilizar pero sí que sí que pensemos de alguna manera que 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 los festivales solo tienen sentido desde esa perspectiva y que no nos asemejemos por otro lado que esa es otra cosa que creo que siempre está ahí a los festivales grandes a los problemas de los festivales grandes los problemas del primavera sound son los problemas del primavera sound me explico quiero decir que es otro universo completamente distinto es otro universo en el que ya del que nunca habíamos formado parte ¿no? sí no nos preocupemos ahora de que de ese lobby mediático que que intenta imponer la idea de que volvemos en 2021 ¿no? y todos nos paramos y por eso me ha dado una alegría escuchar que Numa Circuit en el que en el que probablemente en el que la edición antes de todo el confinamiento íbamos a estar se haga solo con artistas locales porque los proyectos que son pequeños tienen que sobrevivir haciéndose ¿no? y repensándose y entonces yo como nosotros nuestro repensar constante del festival terminó en que la mejor forma de repensarlo era dejar de hacerlo para poder hacernos para poder hacer otras cosas ¿no? es decir que que en ese sentido pues los festivales pequeños todos sabemos que se están constantemente repensando entonces creo que el mensaje está ahí ¿no? es decir aquí en programa está en el rollo de oye no penséis que en 2021 va a volver lo que hicisteis en 2019 no no va a volver o sea no va a ser igual no 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 y no pasa nada tampoco es decir que no tengamos que lamentarnos por eso intentemos buscar nuevas alianzas e intentemos buscar nuevos procesos para seguir contando otro tipo de cosas ¿no? decía en el chat dice holofrenia dice diseñar plataformas propias a medida de cada comunidad no sé si se refiere a lo que voy a mencionar ahora pero justamente una de las cosas que a mí por ejemplo me hace tener muy claro que Ruido Víricos está aquí para quedarse es entender que lo que estamos tratando es de juntar una comunidad de creadores absolutamente dispersa por todo el país y todo el mundo porque por ahí estará Fernando Pedales en Buenos Aires y está Miguel Hernández en Chile y toda la gente que nos ve en el resto del mundo artistas con los que probablemente en otras circunstancias nos sería logísticamente muy imposible traer a España pero tenemos esa posibilidad de juntarnos incluso en el mismo paradigma de Numa Circuit es decir claramente iré yo como espectador a Numa Circuit en Canarias a no ser que esté de vacaciones o me inviten a tocar entonces pero veo sus programaciones y digo ostras como como no puedo perderme ese festival si quiero participar lo mismo sucede allá en Euphonic y demás y hay un ucraniano como como Ole que el otro día que le apetece disfrutar de las programaciones increíbles y no puede hacerlo pues aquí tenemos una posibilidad y lo interesante no es no es ponerse binario en el sentido de dónde está lo físico y dónde está lo virtual sino encontrar ese punto intermedio y yo personalmente tengo unas ganas locas de ver qué pasa con mis proyectos físicos como el Summer Camp o otras cosas que tengo en mente cómo hibridan con esto que tenemos ahora mismo con lo que se ha convertido ahora mismo de Otalaya tengo muchas ganas de ver cómo cómo encajan esos mundos y cómo se encuentran en lo físico y en lo digital porque evidentemente lo físico volverá pero volverá de otra manera y evidentemente la escala la escala del gran festival sí que es lo que me parece como dices tú lo menos factible ahora mismo en cambio de lo pequeño creo que sí que algo que no dependa tanto de esa dictadura de las cifras y de los espacios masivos y todo esto no lo sé claro todo irá a unas cosas más pequeñas más reducidas con un no sé un público más pequeño decía aquí Populus también que pasará con las instalaciones puestas en escena las obras sensoriales y las obras de sitio específico eso como un poco qué va a pasar con ese tipo de movidas yo creo que tienen cabida ahí en sitios más pequeños festivales más pequeños híbridos no sé por pensar algo híbrido festival pequeño streaming algo así lo pensáis pero yo creo o sea yo lo que lo que creo que pasa con eso es que y se lo leía el otro día en una entrevista al director del Reino de Sofía es que los procesos de documentación de las piezas de las obras ya sea un concierto ya sea una instalación o lo que sea cobran otro sentido ¿por qué? porque al tener que a lo mejor verla por streaming o al tener o al simplemente tener por ejemplo un tiempo limitado para verla o un aforo limitado la capa digital en la que explicas cómo es la obra ¿no? pues tiene recobra como de buenas a primeras una labor interesante ¿no? es decir porque y a mí eso me parece bueno quiero decir claro a mí eso me parece bueno porque porque a mí me encanta ver como bueno no sé Playmodez hace esto pero me gusta me encanta sobre todo ver cómo lo ha hecho ¿no? y y ver su su proceso de generación de ese código ¿no? entonces creo que entender sé que esto a lo mejor suena como demasiado eh peyorativo incluso peyorativo no perdón como demasiado carca pero entender un festival como una comunidad de aprendizaje creo que es lo que ha sido ruido está siendo ruido vírico ¿no? en el sentido de de joder o empezáis a decir que si no sé qué programa que si no sé qué cacharro que si no sé qué identificamos el ruido del fuego del otro día eh en el móvil en el móvil un vídeo de YouTube es decir ese tipo de juego que Henry Jenkins decía que son somos como son como lo decía entre los fans de una serie ¿no? que se ponen a buscar cosas que están ocultas ¿no? es decir como una especie de 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 investigadores ¿no? de investigadores de tal ese tipo de cosas son maravillosas es decir son son espacios de de aprendizaje y son las cosas que nos cambian y joder eso no suele pasar en un festival en un festival normal claro que vas con tus amigos y estás ahí claro si te has visto algo del del artista antes chuleas de que sabes no sé qué y si tienes más labia pues hablas con tal y si eres artista pues mira como tal y lo ves de no sé qué y ese tipo de ese tipo de espacios que se generan nuevos a mí me parecen súper interesantes ¿no? o sea súper claro súper potente aquí es como que estamos todos juntos claro y con respecto a las plataformas yo también tengo una una reflexión evidentemente estamos en una plataforma que es de de uno de los hombres más ricos del mundo ¿no? pero 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 me parece interesante procesos como como el que ha hecho el SMAC ¿no? el sindicato de músicos de Cataluña que que es como bueno vamos a a generar un espacio donde cada uno decida como de digno es poder hacer un concierto y decir vale pues yo no hago un concierto si no hay 100 personas conectadas vale pues hasta que no haya 100 personas conectadas no no hago el concierto pues ah que guapo tío que buena propuesta experimentar ese tipo de cosas lo han hecho a través de se llama caja de resonancia lo han hecho a través de goteo entonces te vas a las recompensas y tienes un montón de artistas y dices bueno pues no sé za por dos euros te da acceso a un podcast nuevo la FRAC que es un grupo de rap de Cádiz hace esto que he dicho de los conciertos etcétera etcétera no sé si va a funcionar eso pero al menos ya funciona más que que lo que está parado ¿no? claro que que ya está funcionando es decir que que vuestro mensaje de y todo lo que estáis activando de las suscripciones y tal son cosas que hay que seguir experimentando no sé o sea nosotros hicimos una acción de 12 horas y pusimos una cuenta de Paypal y y se generaron una serie de recursos que nosotros queríamos donar a otra gente pero que no habíamos generado nunca por ninguna actividad online ya lo explico quiero decir que hasta ahora nunca lo habíamos hecho entonces era como un poco impensable que en una actividad online fuera a recaudar dinero de una cosa artística sobre todo en la cultura española pero que creo que son cosas que son importantes que poner como creo que como como valor y las tenía como en la cabeza como para gente que organiza es decir oye ya el modelo no es solo subvención más entrada sino que ahora hay muchas otras cosas o sea hay muchas otras cosas y nosotros tenemos la suerte de que por ejemplo en el ayuntamiento de Sevilla y esto es casi que una exclusiva vamos a actuar de nuevo este año en la Bienal de Flamenco es como bueno acabamos de firmar el contrato justo antes de empezar y hay una cláusula en que si por las circunstancias sanitarias no se puede no puede entrar público se va a grabar o se va a hacer en streaming y yo ya tengo la seguridad de que ese día voy a actuar puede que no actúe sin público vale pero como artista ya sé que eso no se me va a caer claro me explico quiero decir que ese tipo de cosas creo que son interesantes y que de una forma o de otra va a llegar a la gente claro sí 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 claro sí sí total es decir que son cosas que y más y más en lo que estamos hablando del flamenco es decir que somos la primera potencia internacional ¿no? en Sevilla tenemos como la primera pues joder que menos es decir que menos que no dejes a esos fans que no van a venir de Francia o de Alemania o de Estados Unidos al festival porque no pueden pues no los dejes con con el artista con la actuación de Raúl Cantizano sin escuchar ¿no? pónsela en un streaming y el año que viene podrá ir a Nueva York a actuar ¿no? es decir que claro sí yo supongo que todo esto también ha sido un poco fruto de la IMAIDATEL y como sabemos que en esta vamos a estar dos años más a lo mejor cuando haya una segunda oleada este tipo de dinámicas se o sea antes eso lo del no cancele sino sigue haciéndolo de otra manera creo que en ese caso lo que está haciendo Daniel Broncano en Música en Segura ha sido un poco en esa línea claro ha tenido un bueno ha cancelado el festival porque tendría de hecho tendría que ser este fin de semana si no me equivoco y de hecho hicieron ayer o antes de ayer hicieron y además están haciendo han estado haciendo durante este tiempo streamings de hecho hicieron una charla también en su sector de la música clásica pero tenían clarísimo que de alguna forma u otra el festival se hacía y se hacía en condiciones es decir que no han renunciado a nada y aparentemente intentarán hacerlo en otoño pero claro yo creo que esas iniciativas son más fruto de la inmediatez de quien de quien está detrás que de una tendencia generalizada de las formas de hacer que eso es lo que quizá debería empezar a cambiar no lo sé sí pero cuando yo decía al principio lo del cambio de la narrativa a mí me parece interesante que un teatro como el teatro Lavedía se sume he visto ahí por el chat que había más teatros quien se haya sumado al menos a pensar eso todo ese todo ese proceso de aprendizaje que han tenido esos técnicos esas personas esos artistas que han participado ya es válido para lo nuevo claro quiero decir que como funcionario público como trabajador público y no puedo hablar de los privados porque cada uno tiene una situación pero de lo público esa ese tránsito hacia lo digital lo han hecho el profesorado es decir el profesorado ha tenido que aprender de manera brutal como mandar un pdf a su alumnado en muchos casos y algunos nos consta que no lo hacen o no han sabido hacerlo o están todavía aprendiendo pero ese cambio es que me parece como una responsabilidad de decir oye que 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 vuestro trabajo público está en pos de los artistas no no aprovechemos que que no se puede abrir el teatro para no hacer nada porque tienes tus abonos tus abonados porque tienes tu y aquí ya me da igual quiero decir seas el teatro real seas el tienes una responsabilidad con tu con tu público también claro claro y si y si lo viéramos desde los derechos a la cultura creo que todo sería mucho más sencillo si tuviéramos más instalado la idea de que la cultura es un derecho y que tiene asociado una serie de derechos de acceso y de creación y de y de reutilización y de y de poner en valor todo eso pues no pues no pues no tendríamos tantos problemas de reclamarlo es decir el problema es que vemos muchas veces la cultura como un apéndice del ocio y y muchas veces los festivales parecen eh bares con conciertos ¿no? entonces bueno es decir que barras con conciertos ¿no? de alguna manera se trata de 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 pensar que el valor que tiene poder escuchar la cantidad de artistas que han pasado por ruido vírico contando su discurso es un valor cultural incalculable que 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 no hay caché que lo que lo pague pero ¿es sostenible un modelo así? o sea lo que duréis bienvenido será pero si llegáis un momento en que decís chicos no podemos seguir si esto no se sostenible si no es sostenible por otras fuentes de financiación yo voy a ser el primero que os voy a apoyar quiero decir que que son cosas también de que yo entiendo lo que estáis haciendo y ojalá no 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 acabe y busquemos y encontremos la forma y y el modelo de apoyo y de tal funcione de esa forma sí sí pero bueno hay que encontrarla la forma eso está claro lo tenemos claro porque al principio claro un proyecto lo empiezas con toda la ilusión y venga para adelante pero llega un momento en que todos tendremos nuestros trabajos se supone que algún día llegará y habrá que buscar la forma de poder seguir tirando esto adelante y no sé que salga un poco que no sea tampoco sí que se le vea color sí que se le que podamos recibir algo de todo este trabajo claro porque al final es un trabajo fuerte que hay detrás de todo claro sí pero os pongo un caso o sea no sé si van a salir ¿no? pero hay unas ayudas que se llaman del Ministerio de Cultura de Acción y Promoción Cultural que dan puntos por el número de artistas que participan en tu evento de diferentes comunidades autónomas ¡Hemos triunfado! ¡Hemos triunfado! pero claro piénsalo o sea pensarlo así ¿no? es decir que ese tipo de claves ahora que sentís o sea es como como estaba dentro de la Dirección General de Cooperación Interterritorial o algo así eso era un valor ¿no? es decir oye pues tráete grupos de y era como un sistema así matemático de si te traes no sé cuántos artistas de diferentes comunidades autónomas tienes más puntos pues claro es que lo que habéis hecho vosotros en el que espero que Andalucía haya ganado porque hemos hecho mucha presión para que Andalucía Andalucía hemos metido ahí cuello si sea tierra experimental de verdad no solo de folclore o de folclore experimental pero quiero decir que todas esas claves ahora como las como las retomamos no sé si esa convocatoria va a salir pero pero si sale incluso habría que experimentar de decir oye es que ruido vírico mira todos estos datos artistas internacionales artistas nacionales comunidades autónomas ¿qué nos falta? ¿alguien de Colombia? Continentes ¿la falta de África? sí ya está es decir es que es que o sea pero que lo digo porque porque esas son las claves sobre las que se ha movido el apoyo público y son las claves en las que las instituciones culturales se mueven para mover según qué proyectos en ámbito europeo o en ámbito nacional o en ámbito internacional ¿no? entonces claro todo eso todo eso cambia es decir cambia cambia bastante entonces por eso digo que hay que ser por un lado evidentemente entiendo que hay que ser consecuente con la institución y decir oye sabemos que lo habéis pasado mal y nosotros hemos estado disfrutando en el chat pero pero quien no está cobrando sus bolos programados de primavera y verano somos nosotros quiero decir que que ahí hay una una doble vara de medir ¿no? es decir que como instituciones públicas yo me centro en las instituciones públicas porque me parece como como el lugar más más potente al que aludir pero evidentemente desde lo privado habrá que pensarlo también ¿no? pero que son como lugares donde decir oye hay que hay que poner la carne en el asador de prácticas que experimentales es decir las que estamos haciendo las que de las que partimos como ya hemos dicho otras veces no es tan 74 personas como ahora viéndonos normalmente exacto es que ese es un poco también el punto claro entonces si lo sumas los 14.436 estos visuales que visiones que hay nos estamos acercando al nivel de que es festival ¿no? es decir que ya y y vamos que llevamos en realidad 100 horas de stream audio sí, sí, sí 100 horas y 10 ediciones que si fuera en años serían 10 años ya y sobre todo llevando perdón y si eso terminamos pero llevando como la entrevista que decías el otro día ¿no? a artistas a otros lugares que eso es lo que me parece también interesante o sea nuestra nuestra fallida entre comillas o nuestra intervención en ruido ubírico que volveremos de Benito en un sitio yo en otro y tal no sé qué pero el otro día descubríamos en un seminario así en un trabajo conjunto con otros compañeros de videojokes y tal que lo que habíamos hecho era una auténtica locura o sea entonces pero bueno quiero decir te lleva ya a cosas que dices vale esto es una locura pero pero vamos a intentarlo claro claro es decir que que a experimentar no nos va a ganar nadie pero me refiero al ámbito en el que estamos trabajando con todo ese tipo de proyectos pero que no nos quedemos en experimentar solo en lo musical o en lo visual sino que nos pongamos también a experimentar en los formatos y en los modelos de gobernanza y en la economía y en todo eso con eso nos quedamos y de hecho una de las discusiones más recurrentes en el backstage aquí con mis dos compañeros es precisamente acerca del formato de cómo entendemos esto y de qué manera queremos cómo queremos enmarcarlo incluso ya estamos desdeñando un poco la palabra de festival y a mí ya no me gusta hablar de ruido en términos de festival sino directamente en términos de canal y en términos de programación audiovisual y televisiva puramente y ese quizás la enseñanza que yo por ejemplo me llevo y que cuando lo comento con la gente me dicen quién te iba a decir que en dos meses yo antes del confinamiento quería hacer un podcast y ahora ya no quiero hacer un podcast quiero seguir haciendo esto porque me parece más divertido y mucho más disruptivo a muchos sentidos me encantaría seguir hablando de esto y la verdad es que me estaba dando mucha rabia tener que cortar porque es que tenemos el tiempo fatal encimísima sí lo estaba viendo también todo el tiempo mogollón y nuestras familias nos van a asesinar al paso que vamos pero Pedro muchísimas gracias por estar hoy con nosotros increíble todo lo que nos cuentas estamos en sintonía y a ver si conseguimos juntar más voces sobre este tema más adelante sí pues sí encantado ya sabéis dónde estoy tenéis mi teléfono agárrate te tenemos en discord ya fichado y eso ya es mucho oye muchas gracias Pedro muy interesante tío un placer escucharte mía 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 mía